Hey bandita, ¿conocen el Hyper Smooth de la GoPro Hero 11? Al activar Hyper Smooth en su GoPro Hero 11 lograrán reducir la vibración en sus tomas y obtener la máxima estabilidad. Esto es más notable durante actividades de mucho movimiento como una bici de montaña. Los videos resultan estables y muy fluidos, y además el Hyper Smooth permite colocar la GoPro en lugares creativos y originales, manteniendo la estabilidad y la alineación con el horizonte. No olviden activarlo en sus próximas actividades de aventura. Gracias.